Ahora les vamos a contar sobre los reveladores testimonios de las personas que vieron por última vez con vida a las jóvenes argentinas que fueron asesinadas en la comuna de Montañita, en la provincia de Santa Elena. La mamá y el hermano de una de las víctimas visitaron los últimos sitios frecuentados por turistas donde habitantes de la comuna conversaron con ellos.